Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Gracias por tu participación y por estar activos. Un gran saludo para Kimberly Villatoro Gómez en Madrid, España, quien permanece activa con la mejor información, bendiciones y grandes éxitos. La alerta continúa en Canarias. En un corto repaso podremos observar imágenes del contacto de la lava con el agua luego de una semana de erupción. Después del inicio que tuvo la erupción del volcán, el día 19 de septiembre, ha entrado en contacto con el mar durante la noche del martes, según la información que comparte el Instituto Volcánico de Canarias. Dice la Biblia en Mateo 24.14 Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fue durante el transcurso de la noche que la colada de lava entró en contacto con el agua, mientras el humo creció en grandes cantidades. Hasta el momento, el volcán Cumbre Vieja de las Islas Canarias continúa arrojando lava incandescente y ceniza. Ahora un nuevo temor para la comunidad científica, para bomberos y mecanismos de socorro. Trata de las posibles explosiones que ponen en riesgo la vida de animales marinos y alteraciones en ecosistemas, aportando a la creación de remolinos de agua hirviendo, sin conocerse su destino o fin, ante el fenómeno los habitantes de los barrios cercanos fueron aislados ante el temor de los gases tóxicos y las frecuentes emisiones. El que la lava llegue hasta el mar es de total importancia, por las consecuencias y las reacciones que podría tener el agua en el contacto con la lava a más de 1000 grados centígrados. Según los expertos, esto podría ocasionar explosiones y olas de agua, además de las nubes tóxicas. La lava es monitoreada con frecuencia por el Servicio Geológico de Estados Unidos. La más reciente información de los expertos se inclina en la poderosa y gigante nube tóxica que se ha creado al contacto de lava con el mar, mientras la lava continúa saliendo del poderoso volcán Cumbre Vieja en la palma de las Islas Canarias. Hasta el momento han reportado 258 hectáreas y la destrucción de medio millar de viviendas, estructuras y edificaciones. En su progreso, logró la pérdida de miles de invernaderos de plátanos, de plásticos y fertilizantes. La alerta continúa por el peligro que puede desencadenar este fenómeno de la naturaleza. Dice la Biblia en Mateo 13.39 Algunos datos logrados por satélites confirman que la lava cubre mayormente campos de cultivos y ha destruido 589 edificaciones y 21 kilómetros de carreteras en la isla del archipiélago español. En este caso, el volcán ha emitido 46.3 millones de metros cúbicos de material magmático, más que la erupción en el año 1971. Además, se resalta que uno de los mecanismos de gran impacto se encuentra en el cono principal, dando pulsos magmáticos y una columna blanquecina que desaparece y alcanza gran altura. En este progreso podrán seguir las explosiones, aunque algunas han calmado en el cono, que se ha informado ha modificado su estructura y que se puede volver a activar bruscamente. Dice la Biblia en Mateo 24.3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado, diciendo, Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. Gracias por ver el video.